Análisis de la acción de Altria, Emo, el precio ha bajado, hora de comprar, la mejor acción para comprar ahora para ingresos de dividendos masivos. La compañía Grupo Altria, anteriormente llamada o conocida como Philip Morris Company Inc., es una de las más grandes empresas transnacionales de los Estados Unidos. Se dedica a la comercialización de comida, bebida y tabaco. Posee la marca mundialmente conocida como Malboro a través de Philip Morris, así como el 25% de Ibi Inves, cerveza. Un poco de antecedentes. Grupo Altria compró Kraft Foods, una empresa dedicada al sector de la alimentación en el año de 1988. En el año 2000, adquirió la empresa Navisco, dedicada a la comercialización de galletas, chocolates y golosinas. En el mes de enero del año 2003, la compañía Philip Morris cambió su nombre a Grupo Altria. Desde entonces, la nueva compañía ha sido reestructurada, separándose de sus negocios de alimentos y cerveza. Consecuentemente, una nueva compañía, Kraft Foods, fue creada para los negocios en la industria alimentaria. Ahora, Altria se comprende por un conjunto de empresas relacionadas con la comercialización de productos de tabaco en los Estados Unidos, así como de servicios financieros. Empresas que conforman Altria La comercialización de los productos de la empresa Philip Morris fuera de los Estados Unidos se encuentra a cargo de una compañía totalmente autónoma, Philip Morris International, con sede en Suiza. Los negocios que forman Altria son Philip Morris USA, US Smokeless Tabaco Company, Young Middleton, Philip Morris Capital Corp y Newmark. Altria cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE, MOU, pertenece al sector de consumo no cíclico y a la industria del tabaco. Su dividendo Aunque el próximo dividendo de Altria ya fue repartido el 11 de octubre de 2022, el cual fue por un valor de 0.94 dólares por acción, la empresa está teniendo un excelente desempeño en sus operaciones, lo que hace que el pago de sus dividendos sea bastante atractivo para sus inversionistas. Como la mayoría de compañías americanas, Altria paga a sus inversores de manera trimestral en los meses de enero, abril, julio y octubre. Si te está gustando este video no olvides dejar un fuerte me gusta y suscríbete para no perderte más videos como este. Seguimos. Su rentabilidad La rentabilidad por dividendo suele oscilar entre un 5 y un 8%, lo cual, para ser una compañía americana está excelente. Es incluso de los más altos. Precisamente, esa es la finalidad de estas líneas, dar a conocer los dividendos más altos de las empresas de los Estados Unidos. Sin embargo, derivado de la actual crisis económica mundial, Altria está ofreciendo un rendimiento del 8.18% o $3.76 por título al año, realizando, como ya se dijo, pagos de forma trimestral, con un historial de incrementos de dividendos durante 52 años consecutivos. Altria incluye a Philip Morris USA y, mediante sus subsidiarias del sector del tabaco, lidera el mercado de cigarrillos y tabaco sin humo en los Estados Unidos y mantiene el puesto número 2 en el segmento de cigarros hechos a máquina. Otros datos. Altria también tiene una participación del 10% en la empresa cervecera más grande del mundo, en Hazard Bush InBev, y una participación del 42% en Kronos Group Inc., con sede en Toronto, Canadá, que vende cannabis medicinal y recreativo mediante sus marcas de medicinales y recreativas. Como se ha dicho, Altria es una de las mejores compañías que paga mejores dividendos por sus acciones a sus inversores, pues paga arriba del 8%. Altria es uno de los conglomerados de la industria tabacalera más grandes e importantes del mundo, pues como se ha venido diciendo, aumentó su dividendo un 4.4%, hasta los $0.94 por acción, convirtiéndose en una de las empresas que más renta distribuye. De esta manera se convierten en una buena alternativa de inversión para evadir el riesgo y cubrirse de una eventual recesión económica, mientras se cobran dividendos en dólares de forma periódica, los cuales depositan automáticamente en la cuenta de inversión. De hecho, a través de un comunicado, Altria detalló que el dividendo trimestral se pagará el 11 de octubre, como ya se dijo, a quienes tengan los títulos en cartera al cierre del pasado 15 de septiembre. Los anhelados ingresos pasivos. Para aquellos inversores interesados en vivir de ingresos pasivos, las acciones de Altria son una excelente oportunidad, ya que como se ha dicho, los dividendos van en constante incremento. Además, es muy importante considerar que Altria es una empresa dedicada a la comercialización de tabaco, lo cual, si se hace conciencia, se trata de una industria muy importante, podría decirse que casi de primera necesidad para las personas que gustan de los cigarrillos. Aunado a ello, se trata de la empresa que posee la marca mundialmente conocida Malboro, a través de Philip Morris, así como el 25% de A.B. Inves, cerveza. Acciones decisivas. Altria es considerada como una empresa con acciones defensivas, pues en tiempos de crisis económica, las acciones de empresas con productos o servicios de primera necesidad se caracterizan porque tienden a subir su valor y, por consiguiente, otorgar mayores dividendos a sus inversionistas. Esto es ir en crecimiento. Oportunidad a la vista. Sin duda, las acciones de Altria son una excelente oportunidad para aumentar el bolsillo financiero de sus inversionistas. Será importante monitorear de cerca sus operaciones comerciales y sus movimientos en el mercado de valores. Estos dos factores serán esenciales para el buen análisis de los inversores que desean invertir su dinero en Wall Street. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agrandécelo con un fuerte me gusta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y nos vemos en el próximo video.